Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo Especial En España tenemos la costumbre de hacer lo que nos sale de los cojones con los títulos de las películas Os pongo el famoso caso de Rambo, y es que Rambo no decía nada de miedo en el título y le pusieron acorralado Pero ¿qué pasó cuando salió Rambo 2? Pues en España cogimos y dijimos a la mierda Pues paso de ponerme a pensar y la llamo Rambo 1 y acorralado 2 Entonces parecía pues esto, cualquier cosa Bien, acompáñadme en la epícida de ponerlo en inglés Y es que ¿cómo sería si lo hiciésemos con los videojuegos? Todo el mundo sabe que Grand Theft Auto es gran robo de automóvil ¿De acuerdo? Grand Theft Auto... Bueno, pues en España, como sería un título demasiado largo, lo vamos a reducir a simplemente dos palabras Y es que si quitamos la portada de Grand Theft Auto San Andreas, cambiamos el fondo por otro ¿Y quién es el más ladrón en España? ¡Bim! Eso es, Urdangarit Y como Grand Theft Auto es demasiado largo, pondremos simplemente Gran Ladrón Porque no solo roba coches, sino roba cosas en general, dinero y de todo Cosas que solo pasan en España ¡Ay, ay, ay! Si en España hubiésemos sido tan originales, Red Dead Redemption no tendría el mismo significado en castellano Y es que tendríamos que cambiar al bono de John Marston por unas libertarias, ponerlas allá abajo Y hablar de la guerra civil, señor Francisco Franco, unos tanques y unos póstercicos Y llamarlo la redención del rojo muerto Y como cae Franco a manos de unas libertarias que le cortan el cuello o algo de eso Que no hubiese estado mal, ¿no? Sé que lo primero que me vais a decir es que la música no es de Final Fantasy XIII, sino que es de Final Fantasy X Que se llama Tuzanarcan y que es muy bonita y tal, pero es que la tenía que poner sí o sí Bien, si cambiásemos el título al castellano, lo primero que tendríamos que hacer es quitar a esta muchacha Cambiarle el nombre de Final Fantasy por algo mucho más apropiado, que sería como Fantasía Final Y Fantasía Final nos suena a otra cosa que, oh si nena, ¿lo has pensado? ¿lo sabes? ¿lo sabes? Póngame una chica ahí, señora Bien, Fantasía Final parece la típica mierda de videoclub que te puedes comprar por un euro en los chinos Y te ponen porno de ese chungo Es que los descuerzos no piensan en español para nada Vamos con uno de los juegos más emblemáticos o míticos de esta generación Y es el grandísimo Mass Effect 3 Y es que en castellano no significa otra cosa que, bueno, Efecto Massa Pero no se refiere a exactamente la broma que voy a hacer, que seguramente ya la vais a venir Os dejaré adivinarlo Efecto Massa 3 ¿Quién es la mayor Massa que hay ahora mismo en España? ¿Quién? Os dejo adivinarlo, eh Oh, sí señor, Falete Si no, acertadlo, ponlo en los comentarios Le damos un torito naranja y ya lo hacemos mucho más malévolo Malevólico Malefílico Dios, que viene Falete, ¿no? ¡Ataquemos! Y por último, para cerrar este primer episodio de lo épico de ponerlo en inglés No podía dejar pasar vuestro juego favorito O por lo menos el de la gran mayoría de chavales Que no tanto el mío Call of Duty Black Ops Y es que sería la llamada del deber Operaciones Negras O la historia de un muchacho de Harlem Que es médico allí en un hospital Y se echa las risas con sus amigos Pero claro, sus amigos niggas Si los cambiamos por Eddie Murphy y Denzel Washington Buscando un corazón para su hijo Y cambiamos al prota por Samuel L. Jackson La cosa se convertiría en un triple A cambiado de tono totalmente Y muy dramático Y hasta aquí este primer episodio de la epicidad de ponerlo en inglés Espero que os haya gustado Si os ha gustado, pues votadlo Dadle like y todo ese rollo Compartidlo si no queréis morir Y nada más Sobretornos y me podéis seguir en Twitter, en Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós